Hoy les traigo Bitverse, un universo de juegos con una empresa muy importante detrás, con muchos años de experiencia, con muchísimos juegos creados que ahora nos traen este proyecto con varios juegos que van a mezclar componentes de MMORPG con mecánicas de Team Battler, todo en 8 y 16 bits. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alva in the Blockchain. Hoy un proyecto realmente muy distinto a los que suelo traer, a los que traje hasta el momento. Hoy traigo un juego que está apuntado especialmente para aquellos que les gustan los juegos entretenidos, juegos de celulares, juegos clásicos, juegos que nos recuerdan a lo que jugábamos cuando éramos más chicos, que son los de 8 y 16 bits. Que no quiere decir que por eso tienen que ser malos, todo lo contrario, pueden ser muy muy entretenidos. Incluso alguna vez acá en el canal he traído un video por ejemplo de AxiDoll, juego que es muy muy divertido y que tiene estos gráficos. Estos gráficos así como pixelados. Pero bueno, vamos, vamos a ver de qué se trata Bitverse, que como les digo es como un metaverso, como un universo de videojuegos que van a ir sacando. Que ya vamos a tener rápidamente tres. Ahora les voy a decir bien las fechas y cuáles van a ser esos primeros juegos. Pero ya, ya está todo ahí servido, ya está todo sobre la mesa. Acá podemos ver rápidamente un videíto que como ven tenemos por un lado el Quest. Un modo de juego que este va a ser el inicial, si no me equivoco, ahora lo vemos bien. Después tenemos Arena y próximamente Runner. Esos son los primeros tres juegos que vamos a tener a disposición. ¿Qué tiene de bueno? Los NFTs que son los héroes, además de otras cosas que ahora les cuento que otras cosas podemos ir consiguiendo. Pero los héroes nos van a servir para todos los juegos, además de que van a mantener su progreso. ¿Qué es este temporizador? Y bueno, los que vean este video rápido cuando lo publico, pueden ir corriendo a la preventa. Ya que en dos horas y media va a estar lo que sería la pre-sale. Pero si no, mañana 23 de septiembre habría un open sale. Así que también ahí hay otra posibilidad. Para los que estén interesados, pueden irse acá a este botón para abrir la página de compra. Van a poder conectar con su cuenta de Inmutable X. Porque sí, también trabajan con Inmutable X. Esta empresa que está revolucionando todo. Esta empresa que entre otros trabaja por ejemplo con Illuvium, Gods Unchained. Bueno, Inmutable X va a ser la encargada de la venta. Y la verdad, yo la experiencia que tuve por ejemplo comprando la LAN de Illuvium es realmente brillante. Así que eso está buenísimo. Si nos vamos más abajo, podemos ver un poquito más sobre estos primeros tres juegos. Pero después van a venir más. Y ahora les voy a mostrar cuáles son. También podemos ver el equipo. ¿Y por qué es importante lo del equipo? Porque detrás de Bitverse hay una empresa con mucha experiencia. La empresa es Congregate. Y seguramente habrán jugado más de uno de sus juegos. Porque tienen muchísimos, muchísimos juegos para lo que es celulares. Lo pueden ir a ver en la página oficial de Congregate. Les voy a dejar los enlaces en la descripción. Y acá van a poder ver. Tienen juegos de Disney, por ejemplo. Tienen juegos muy, muy populares. Así que pueden ir a revisar un poquito. Y decir, opa, mirá, este juego lo tengo. Este juego me encanta. Y lo hizo esta misma empresa. Bueno, ahora nos traen este universo en 8 y 16 bits. Partners. Acá podemos ver que, como les decía, tenemos a Inmutable X. Por otro lado tenemos, por ejemplo, a T2 Latam. Y obviamente Congregate, que es la empresa que está detrás. Entre otros. Lo que me comentaron es que es un proyecto que tiene financiación. Así que desde ese lado también está bueno. Es una empresa, bueno, como vimos, ¿no? Es una empresa que tiene sus fondos como para poder financiar. Y también, por esa razón, vamos a ver que el token sale recién el año que viene. Ahora también les cuento un poquito sobre eso. Y que ya tenemos prácticamente los juegos listos. Ya los tenemos. Vamos a estar jugándolos entre octubre, noviembre, diciembre. Y después algunos más que salen en el Q1 del 2023 y en el Q2. En total tenemos entonces 3 confirmados y 4 que están para confirmarse el año que viene. Pero vamos a ver un poquito más metiéndonos ya en el white paper. Sin analizarlo en profundidad. Eso se los dejo para que lo hagan ustedes. Siempre lo recomiendo. Pero vamos a ver como las cosas más importantes. Lo primero que podemos ver es alguna imagen, algún leak que nos muestran de los distintos juegos. Este que es el Quest, el primero que habíamos visto. En todos los modos de juego nos vamos a encontrar con un mapita. Que nos explica un poco cuál es el funcionamiento, cuál es el corazón del juego. Y qué distintos modos de juego tiene en este caso el Quest. Que acá podemos ver alguna imagen más. Como les dije, los distintos héroes de Bitverse, que son los NFTs, los vamos a poder usar en todos sus juegos. Después también vamos a tener distintos ítems. Como podemos ver acá, jugamos, coleccionamos, fusionamos. Y tenemos como recompensa, como resultado, un NFT. Con todos los beneficios que ya conocemos. Es algo nuestro, es algo que podemos vender, podemos hacer lo que queramos. Y nos dan una lista de ejemplos de cosas que podemos terminar convirtiendo en NFT. Por ejemplo, el cuerpo, la cabeza, un anillo, un accesorio, una mascota. Porque ahora vamos a ver también que hay una lista de cositas. Como por ejemplo las mascotas. Si pasamos al siguiente, nos encontramos con Bit Heroes Arena. Otro, el segundo modo de juego. También tenemos lo mismo. Nos muestran como un pequeño mapita, el core. Y después nos muestran la lista de NFTs que podemos conseguir. De todas maneras, les recomiendo que vayan y lean bien la descripción. Vean a ver cuál les gusta más. Por ahí les gusta más uno de estos juegos que todos. O por ahí no, por ahí les encanta a todos y progresan con sus héroes. Y van pasando de un juego a otro. Porque el tercero que va a salir más adelante, más para noviembre, diciembre. Es el Bit Heroes Runner. Acá tenemos que lograr escapar. Tenemos que mejorar a nuestro héroe. Tenemos que equiparlo. Tenemos que correr. Tenemos que correr. Y acá tenemos una pequeña imagen. En este caso vamos a poder conseguir, por ejemplo, una armadura o un arma para nuestro héroe. Seguimos y tenemos Bit Heroes CCG. Y acá tenemos otro juego que este sí entiendo que ya saldría el año que viene. Al igual que el Bit Heroes Battlefield. El que probablemente más, más me entusiasma a mí. Y como hablábamos recién, dentro de lo que son los NFTs, vamos a tener los avatares con atributos únicos. Después también va a haber perks. Vamos a tener diferentes rarezas. Desde común hasta mítico. Pero, bueno, cositas típicas que vemos hoy en día en los diferentes juegos. Bueno, eso nos presenta Bit Bears. Después también vamos a tener cosméticos o lo que hablábamos hace un ratito. Las mascotas. Bueno, acá pueden venir y ver bien toda, toda la lista de cositas de NFTs que va a haber a disposición. Tema token. El token va a salir recién el año que viene. Algo importante. El token va a usarse para todo el ecosistema. Para compra, para venta. También como recompensa. De todas maneras, ellos aclaran, ellos dicen que no es un play to earn. Sino el nuevo término que se está usando hoy en día. Lo que más se quiere inculcar, que es el play and own. Y dejar un poquito de lado el play to earn. El pensar que vamos a poder vivir de las recompensas de un videojuego. Bueno, el token recién va a salir el año que viene. Va a tener un supply limitado de 5 mil millones. Que es bastante. Pero, bueno, después también hay que ver cómo es el desbloqueo. Que es bastante, bastante largo, por así decirlo. De 5 años. Ahora lo vemos bien. El supply inicial son unos 300 millones. Nada. Esto se los dejo para que lo puedan revisar bien en detalle, con tranquilidad. Pero lo que les decía, y una cosa que suelo mirar siempre es. Cómo es el bloqueo del token principalmente para el equipo. Y acá podemos ver que tienen 750, o sea, un 15%. Pero con un año de cliff y 4 años de desbloqueo lineal. Así que recién en 5 años es que estaría todo el token desbloqueado. Por último nos vamos al roadmap. Donde podemos ver que estamos entrando. Estamos ya en la fase 3. Donde está la venta. Esta venta que les comentaba entre hoy y mañana. Y donde tenemos el lanzamiento de los primeros 2 juegos. El Bit Heroes Quest y el Arena. Después en noviembre y diciembre ya saldría el Runner. Con lo cual tendríamos antes de fin de año los primeros 3 juegos. Y antes de que incluso salga el token. Y por último entre el Q1 del 2023 y el Q2. Vamos a tener el juego 4 y el juego 5. Entre otras cosas obviamente como podemos ver acá. Que mencionan el lanzamiento del token. El staking. Bueno, diferentes cositas que como les digo pueden ir a ver. Y se los recomiendo que vayan y lo vean con tranquilidad. Y saquen sus propias conclusiones. Hagan sus propios análisis. Como digo siempre. Espero que les haya gustado este video. Este juego nuevo que les traigo. Estos juegos nuevos que les traigo. Si tienen alguno para que podamos ver, analizar. Me lo pueden dejar en los comentarios. Y ahora les dejo para decir viendo este o este video. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.